Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, seguiremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, reinaremos contigo en tu morada santa. Beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrino, caminantes, vamos hacia ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido. Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. Tú eres el camino, tú eres la esperanza, hermano de los pobres. Amén. Amén. Aleluya. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrino, caminantes, vamos hacia ti. Amén. 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 Amén.